Y muy buenas tardes chicos y chicas Hoy les traigo un gameplay para el canal Este juego Mission que estaré jugando próximamente en el canal A ver Mission, aquí está Bueno, pero después del día también ya me puedes hablar de tú No, de pronto Sola, en la banca, en la venta, en la venta, en la venta Sola, en la venta, en la venta, en la venta, en la venta Sí, pero sí, es el vídeo, o sea, cambiaba ellerbone escuché perfectamente y te digo que lo mismo estás aquí y también bueno es que a raíz de que mi mamá yo comité a tomar y de repente todo y ahora estoy y alguna otra sorpresa que se quiera sufrir bueno tengo también un carácter no, yo sé que estoy diciendo porque es el grupo Malú ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? ¿te digo contratada? ¡eh, eh, eh, eh! ¿a dónde va? ¿o le toca a don Lupe? pues que les vaya bien yo ya no le he hecho eso ya, le he hecho eso me hace que están leyendo por cierto ya déjame en paz también le voy a dejar a don Lupe pero no le he hecho a mi con la rata hay que ser compartidos, ¿no? para que todos nos la pasemos más de un sentido, ¿eh? y con la rata Esa es la iglesia. 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 ¡Gracias! 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 ¿No más? Bueno, no ves fuertes, no te trage este servicio. ¡Gracias! ¿Dónde está? Me voy a comer a mi casa, ¿no? ¿Pareces quieres conocerlo aquí? Hola. Es un trate, es buenísimo. Excelente. Si. Si, si, si. Si, si, si. Si, si, si. Si, si. Si, si, si. Si, si. Si, si. 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 Ya se. Si. El planeta La belcaneta. En el flujo de meros y vio por lo real. Que si no me puedes decir que no entiendo el mundo. ¿Vienes? ¿Vienes? Chilo. Entonces un chat Lightfoot es un futuro. ¿No? ¿Chilo? ¿Se acuerda el otro? Porque en el barrio en el que yo vivo, donde no se puede ver tanto para que fuera de su casa, que usted dice. ¿Se acuerda? ¡Se acuerda! 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 ¿Cómo vas? ¿Dónde está? Sí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Toma no! ¡Muchas gracias, mamá! ¡Muchas gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Hasta luego